Paul, ¿oíste? Nadie se está burlando. ¡Me cree un animal estúpido, Queen! ¡Lo sé! ¡Yo no les dije que me crearan! ¡Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en... ¡Un pequeño monstruo! Rocket, nadie te cree un monstruo. ¡Él me llamó Alimaña! ¡Él me llamó Roedor! ¡A ver si todavía te puedes reír con unos cuantos tiros en tu espantosa cara! ¡Espera, Rocket! ¡No, no, no! ¡Cuatro m... Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Me cuesta creer que ahora se hace... ¡John Paul! ¿Oíste? Nadie se está burlando. ¡Me cree un animal estúpido, Queen! ¡Lo sé! ¡Yo no les dije que me crearan! ¡Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en... ¡Un pequeño monstruo! ¡Rocket, nadie te cree un monstruo! ¡Él me llamó Alimaña! ¡Él me llamó Roedor! ¡A ver si todavía te puedes reír con unos cuantos tiros en tu espantosa cara! ¡Espera, Rocket! ¡No, no, no, no! ¡Cuatro m... Lo que me he... Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti ¿Alguna vez te hice algo? No sigas, Ana ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te vas a sorrir? ¡Dije silencio! ¡Vamos! Un sueño sin fin Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir ¿Por qué?